Por ahí en el conteo en Emilio, el lanzamiento línea hacia el jardín derecho, la pelota picó buena, viene doblando por tercera Alcántara, viene el disparo de Peguero, el tiro es abierto y se desliza quieto en el home plate, Sergio Alcántara y sencillo remolcador después de dos outs de Emilio Bonifacio.